Hola, mi nombre es Nicolás Ríos, soy del eje cafetero específicamente de la ciudad de Pereira. Hoy les compartiré sobre el trabajo de un artista visual muy destacado de mi región. Él se llama Néstor Gómez. Néstor es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su obra se centra en la pintura, específicamente en el muralismo, el arte urbano, el graffiti. Uno de los aspectos que más me llamó del trabajo de él es cómo utiliza el graffiti para retratar la biodiversidad, la cultura de mi región, pues de nuestra región. A continuación les voy a mostrar una de las imágenes de los murales de él. Bueno, su estilo es un estilo único que logra capturar la esencia de la flora, la fauna y resaltando toda la riqueza que nos puede brindar acá la región del eje cafetero. La razón por la cual escogí hablar sobre Néstor Gómez es porque su arte no solo es visualmente impactante, sino que también cuenta historias a través de todos sus murales. Néstor logra exaltar la identidad cultural y la memoria histórica de Pereira, lo cual me parece fundamental para Pereira y pues para toda la región del eje cafetero. En esta otra imagen les voy a mostrar cómo él logra captar toda esa biodiversidad de la región, mezclando los colores, las formas y gracias a todo esto logra transmitir una vida y una energía. O sea, al ver estos grafitis uno queda impactado. Reflexionando más a profundidad sobre la importancia de su obra en el territorio, creo que Néstor Gómez juega un papel clave en la preservación y difusión de nuestra cultura e historia. Sus murales no solo embellecen las calles, sino que también nos recuerdan quiénes somos y de dónde vinimos. Su arte también me parece que es un reflejo de nuestro entorno. Al mismo tiempo es un llamado a valorar y proteger toda esta biodiversidad que tenemos en el eje cafetero. Bueno, para concluir, me parece que Néstor Gómez es un ejemplo claro de cómo el arte puede ser un vehículo para lograr una transformación social y cultural en la región. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.